Bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es una explicación del trofeo o el logro partiendo la pana Bueno, tenemos que poner offline con bots, carrera de armamento, elegimos cualquier mapa y ponemos bots fáciles Vamos a ver en que consiste este logro o trofeo Este logro o trofeo es el más difícil sin duda del juego y realmente nadie en la vida real Yo creo que se lo va a hacer sin hacer esto o por lo menos en una partida online es muy 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 difícil Quien lo haga el aplauso completamente Consiste en hacerse la carrera de armas, la carrera de armamentos entera sin morir ni una sola vez Vamos, una cosa inimaginable e imposible Ya que con la vida que nos matan nos quedamos O sea, imaginaros una carrera de armas o en por ejemplo Call of Duty en el que bueno, la vida que nos quitan se nos queda Incluso con bots sería muy muy difícil Bueno, los pasos a seguir son los siguientes Tenemos que matar hasta llegar al cuchillo dorado, hasta llegar al cuchillo de oro que sería el último arma Y en ese momento cambiar de equipo fácilmente, cambiar de equipo y volverás al arma anterior que son las pistolas duales Matas con las pistolas duales y el cuchillo y ya está, ya te cuenta Te cuenta como que no has muerto, lo único que no tienes que hacer es morir cuando cambias de equipo Vamos a ver, lo vuelvo a explicar por si no ha quedado claro Matáis en el equipo que estáis, hasta el cuchillo dorado Da igual que muráis 30.000 veces, 80.000 o 100.000 El objetivo es llegar al cuchillo dorado Cambiáis de equipo al equipo contrario La dais a estar, cambiar de equipo Cambiáis de equipo Y vais al otro Retrocederéis solamente un arma Porque bueno, es la penalización Retrocederéis un arma y volveréis a las armas duales Con lo cual tenéis que matar con las armas duales y con el cuchillo sin morir O sea, solamente esas dos armas sin morir y ya nos cuenta, ¿vale? Es un pequeño truquito que seguro que me lo van a agradecer millones de personas Puesto que es difícil de saber, es difícil de adivinar Y realmente es un trofeo y un logro muy, muy, muy puto chungo Muy chungo Y bueno, chavales, espero que os haya gustado Os haya ayudado Y realmente, bueno, ya sabéis Compartid la información que seguramente vais a ayudar a muchas personas Os lo digo en serio La verdad es que el platino está facilillo Este era el trofeo que más me ha preocupado Y bueno, he estado buscando Y al final he encontrado que se puede hacer esto Y nada más, chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!